El video denuncia faenón en la gestión de Gloria Montenegro. Zahí intentaría hoy vender terrenos reservados para paredes. Yo quiero decirles que hasta el día en que me metan a mi cajón y me lleven a la siguiente vida, jamás van a haber ningún tipo de faenón con Gloria Montenegro. Ni con ella ni con sus equipos de trabajo porque no lo voy a permitir. Salió al frente y reiteró, junto a los funcionarios del Servicio de Administración de Inmuebles de Trujillo, que no existe ningún acto irregular en la venta de terrenos del Zahín. La alcaldesa provincial Gloria Montenegro señaló que el dinero de la subasta será invertido en la construcción de la vía El Contador. Quiero decirles que este dinero de esta subasta va a ir exclusivamente a vía El Contador, que es una obra donde los mismos ciudadanos han juntado sus recursos para hacer el expediente técnico. Y ese fue el compromiso nuestro, de que en esta gestión se haga esa vía tan importante. Montenegro Figueroa le pidió al electo alcalde de Trujillo, Elidio Espinosa, que tenga un colador muy fino en su gestión, en alusión al empleado Edil Roger Castañeda Cubas, trabajador municipal que tendría vínculo familiar con el regidor Roger Obeso y que fue despedido del Zahín por actos irregulares. ¿El señor sigue trabajando en la municipalidad? Tengo entendido, me han informado que está en el área de desarrollo económico local, he pedido el informe y me dieron también muy malas referencias. Entonces digo, sale con malas referencias de allá, ingresa nuevo acá. ¿Las medidas van a ser administrativas? Claro que sí, ya pedí que pase a procesos administrativos. Sobre las críticas recibidas tras la no renovación de contrato a bailarines de la compañía de ballet de Trujillo, la autoridad señaló que así como se ha despedido a personal CAS, también se ha contratado. Manifestó que el proceso de transferencia municipal será transparente y en acto público. La compañía de ballet nos merece el mayor de los respetos, pero nos vamos a quedar con la escuela de ballet donde se forman semilleros, donde se forman los nuevos futuros bailarines y bailarinas, porque simple y sencillamente los resultados que muestran y la evaluación que muestra la compañía de ballet no es la adecuada y queremos ser justos con todas las áreas. Vale precisar que a la fecha se han realizado nueve subastas de 78 inmuebles, de los cuales el 80% son de ser par, bienes que según el Tribunal Constitucional sí pueden venderse.